Son caballos esos los que entran a comentar cada tontería. Entonces a eso no hay que hacerles caso, se les obvia nada más. A ver la Lemi dice, a ver Jan Ponce dice, debe tenerla chiquita seguramente, pues porque las que lo tienen chiquita son más enfermos. A ver J.C. dice, ¿cómo te gusta? A ver, no creo que la tuya sea algo que me guste. Así que piña, soy bien exquisita. Ay no, en caso me hizo lo que habla la gente. La gente así vulgar y respetuosa no se le hace caso. Para gente loca. Bueno, les explico las cosas porque mis seguidores siempre me dicen, cuándo vas a venir, piensan que voy a ir pronto, si estoy haciendo algo. Entonces también me debo a mi público, a gente que tengo que me quiere, me estima un montón, que me sigue. Juan me dice que me ama, muchísimas gracias. Yo les quiero un montón a todos ustedes. A ver, Joel dice, únele a tu hermana en vivo. Mi hermanita no entra. Mi hermanita no entra porque ahorita está en mi casa haciendo sus cositas, está cocinando, lavando sus platos. Bueno, es verdad, no voy a caer en la mediocridad de la gente. Entonces la gente es así, entra para joder nada más. Algunos. Sino que yo soy picona. Eso es lo que pasa. Bueno chicos, eso ha sido todo. Les quería explicar un poquito. Les quería explicar un poquito. Los quiero mucho. Ya voy a estar entrando y en un ratito más voy a colgar las fotos que he dicho que me tomé. No son fotos profesionales, son fotos con un celular. Así que ahí lo van a ver. Y bueno, les mando un beso. Los quiero mucho, mucho, mucho. Chao, chao. Tengan buenas noches. Ay, Andresito. Sí, Andresito, así es. No vamos a caer en la mediocridad. Ya bueno, ya me despedía. Le mando un besito. Hola, Yardín. Danos. Quiek, quiek. ¿Qué es esto?